Llega Halloween esta fecha tan especial en donde la gente festeja de distintas maneras, pero algunos también festejan a través de los videojuegos, así que en el video de hoy les voy a dejar los 5 juegos que hacen eventos especiales para esta fecha. El recién lanzado Overwatch 2 ya anunció un evento especial para Halloween en el que nos presentan un evento PVE con un pequeño modo historia llamada La Venganza de Jukenstein, en el que tendremos que luchar contra una oleada de monstruos mecánicos. Pero además también contamos con otro modo llamado La Furia de la Novia, en donde los personajes como Kiriko o Junker Quinn tendrán nuevas skins para poder enfrentarse a la novia de Jukenstein que se esconde más allá del páramo de H&W. Como si esto fuese poco, hasta el 8 de noviembre se podrán conseguir los contenidos gratuitos de Captain Reaper y el amuleto de arma pack de salud y entre el 28 y el 31 de octubre podrás conseguir doble de XP. Y pasamos a Fortnite porque el clásico Battle Royale de Epic Games no se queda atrás en ningún evento y obviamente mucho menos para Halloween. Siendo uno de los servicios más activos de la empresa, se preparan con cosas bastante interesantes para esta fecha. Una de las sorpresas es un evento llamado Pesadilla antes de la tempestad, donde han lanzado una skin de Ash Williams, el famoso personaje de Evil Dead. Además de esto también podrán encontrar en el juego la cabaña de Evil Dead, las garras de lobo y por supuesto misiones y recompensas que estarán disponibles hasta el 1 de noviembre. Pero además de esto Fortnite también prepara el modo Escape Room, unas salas en las que podrás completar diferentes tareas y conseguir recompensas exclusivas además de experiencia en el juego. Estas salas de escape estarán disponibles en el título en el capítulo 3 hasta el 1 de noviembre. Y hablando de juegos populares, Dead by Dialect también se prepara con todo para Halloween. Este juego asimétrico entre cazadores y supervivientes se volvió el juego de terror online más popular, siendo copiado por muchas otras empresas. Dead by Dialect prepara varias sorpresas. Por un lado, pensando en la gente que no tiene el juego, se acerca el Free Weekend entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, en donde este título será completamente gratuito. Por otro lado, en la tienda se han desbloqueado nuevas skins como por ejemplo Albert Wesker, el famoso personaje de Resident Evil, así como también un nuevo tomo en el que podrás desbloquear máscaras como de Ghostface y The Scream. Y para que los más chicos también puedan disfrutar esta fiesta de Halloween, Multiversus también se puso la 10 para esta fiesta. El juego de lucha al estilo Super Smash Brothers tendrá un evento de Halloween hasta el 15 de noviembre. Recordemos que Multiversus es un juego free to play, por ende no tenés que pagar para poder jugarlo. La gente de Multiversus propuso que si jugás a las partidas recibirás caramelos que te permitirán comprar recompensas de Halloween, incluyendo varias skins. Y cerramos con GTA Online, porque la gente de Rockstar sabemos que siempre prepara ciertas sorpresitas para los jugadores. Y es que este año lo interesante es el modo aniversario llamado el Día del Juicio Final, en el que con una estética similar a Dead by Dialect, tendremos unos monstruos que andarán en moto que deberán cazar a todos los supervivientes. Por su parte también tendremos muchos vehículos de Halloween, cosméticos gratuitos y recompensas se encuentran todas las calabazas repartidas por los santos. En definitiva tenemos un gran evento por delante para todos los gamers que quieran disfrutar esta fiesta con amigos a través de los videojuegos. Déjenos en los comentarios cuál es su favorito y no se olviden que tenemos más vídeos sobre gaming en la web de C5N.